Hola que tal, 25 equipos participaron este viernes en la actividad del 3x3 aquí en la escuela BMS en Daniel Flores como parte del cronograma de deporte estudiantil para este año que reunió a 25 instituciones como les contaba tanto en masculino como en femenino participando en esta final regional con una respuesta muy positiva en un deporte que es por segundo año que participa en este programa de juegos estudiantiles pero que va tomando mucho auge dentro de las instituciones de nuestro cantón vamos a escuchar a los chicos participantes en esta competencia que hablan acerca de lo valioso de la práctica del deporte y lo que significa también participar en este 3x3 es algo muy bonito verdad porque es la primera vez que se hace en el colegio y ojalá que esto sirva como motivación para que los demás, bueno para que el básquetbol crezca en Pejibay ¿Hace cuánto lo practican por allá? Empezamos alrededor del 2020 a finales, a principios del 2021 por ahí es algo bueno para los estudiantes porque estamos haciendo algo productivo, no andamos pues en cosas malas por decirlo así ¿Hace cuánto practican ahí en el liceo, el 3x3? Comenzamos el año pasado ¿Qué les ha parecido la disciplina? La verdad muy bien, a pesar de que somos un colegio bajo recursos, nosotros nos enfocamos mucho en el deporte Es una experiencia muy bonita que junta todas las instituciones y los estudiantes para que se diviertan un rato ¿Hace cuánto lo practican? Hace mucho tiempo pero practicarlo dos años La verdad estamos muy contentos, para el colegio ha sido una gran oportunidad tanto deportiva como Bueno sí, la verdad es que ha sido una gran oportunidad deportiva Nos ha puesto a despistarnos un toque tal vez de las materias o las cosas que estamos haciendo pero también nos ha ayudado a crecer como equipo y como todo, como colegio En la asesoría de educación física, cuando seguimos viendo las imágenes de estos compromisos En este por ejemplo se está enfrentando el Valle, la escuela del Valle contra la escuela de Morazán Les comentaba que desde la asesoría de educación física destacaron la participación en este 3x3 baloncesto 3x3 en Pérez Celedón Este año tuvimos una participación bastante buena, tenemos 25 equipos, 25 equipos divididos en diferentes categorías Por ejemplo tenemos las categorías escolares en B femenino y B masculino, tenemos 5 equipos En lo que es categoría C, ya colegial, tenemos 4 equipos, en D colegial tenemos 4 equipos En categoría D tenemos 10 equipos inscritos, por un total de 25 equipos que tenemos en el evento el día de hoy De estos, lo que son categorías colegiales llegan hasta acá, hasta la etapa regional Pero las categorías escolares si tienen su final interregional y una posible final nacional ¿Qué significa también para el árbitro ser parte de esta competencia? Vamos a escuchar a uno de ellos Es una experiencia muy bonita, aparte del aprendizaje, se le está enseñando a los niños cuáles son las reglas y todo eso Mientras ellos juegan y se divierten Ríctor, lo hablaba con Robert, un deporte que toma mucho auge aquí en el campo Sí, correcto, el año pasado hubieron menos equipos, ese año hay una cantidad más exuberante y eso es muy bueno para el Cantón y para Pérez de León Las reglas son muy similares al baloncesto común Algunas cambian, por ejemplo el reloj es de 12 segundos para el tiro en vez de los 24 que es de un partido normal Y aquí no existe lo que son los 3 segundos en defensa y es un juego mucho más rápido Una gran participación, gimnasio lleno aquí en el BMS en este viernes con esta final regional de baloncesto 3x3 Nosotros por supuesto, como siempre siguiendo la práctica deportiva en las escuelas y colegios que tiene nuestro Cantón Reporten cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón TV Sur Deportes